Estamos fly, que le digan a mi mai El futuro en mis manos, quiero tocar el sky Viviendo por la night, 120 como five Está todo guapo, el tema pop, vamos a darle reply Ahí estamos fly, que le digan a mi mai El futuro en mis manos, quiero tocar el sky Viviendo por la night, 120 como five Está todo guapo, el tema pop, vamos a darle reply Visita portada, ropa de gala, quiere venir Te estás invitada, cara de buena, se hace la mala Quita la pena, yeah, yeah Run, run, solo vienen detrás, venimos a escalar Mamá, todo por el gas, la frase, solo vienen detrás Venimos a escalar, yeah, yeah ¿Qué le voy a hacer? Cogimos el tren Jóvenes y libres, seremos una vez Lo voy a retroceder, bebé, si tu play Por la carretera, el atardecer Maldito, cupido, no quiere estar contigo Sal pa' la calle y te recojo con todos mis amigos Poñales, poñales, ya los que están no valen ¿Quién se quedó? Estar en serio y multinacional Com si, com sa, ey, dime dónde estás ¿Bajas o cuá? Busen que estamos fly Que le digan a mi mai El futuro en mis manos Quiero tocar el sky Viviendo por la night 120 como five Está todo guapo el tema Pa' montar, let it play Ay, ay, estamos fly Que le digan a mi mai El futuro en mis manos Quiero tocar el sky Viviendo por la night 120 como five Está todo guapo el tema Pa' montar, let it play Ay, ay, ay Chica, no drama, baby Tarde en comprenderte, no sé Lo que me pasa Que te veo y tengo el mundo al revés Me pide y le canta en francés Vamos a ver Mitad de mi cora tiene sangre azul Yes, sweet, maxi Se me hace y bebé Ma' confusión fe que yo pa' avancé Mule, facho, mon de sec De la tía, you call the cien Mule, mien Despacé, bonjour set Yeah, yeah Fija y feo el pueblo Yo soy a mujer Dime dónde estaba Cuando nadie sabía nada de mí Mira por dónde me llama Ya mi camino yo lo elegí Dime dónde estaba Cuando nadie sabía nada de mí Mira por dónde me llama Yeah, 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 yeah Estamos fly Que le digan a mi mai El futuro en mis manos Quiero tocar el sky Viviendo por la night 120 como five Está todo guapo el tema Vamos a montar, let it play Ay, 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 estamos fly Que le digan a mi mai El futuro en mis manos Quiero tocar el sky Viviendo por la night 120 como five Está todo guapo el tema Vamos a montar, let it play Ay, 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 ay y I'm a 변 Ay, 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 ay Chau, chau, chau Y Gracias por ver el video.